Protect es un barbijo con capacidad de filtrado del 97% para prevenir el COVID-19. El tapaboca, cada vez más utilizado por los habitantes argentinos y con mayor frecuencia de verse en las calles, no siempre es el original. Desde la empresa que lo fabrica, advirtieron mediante las redes sociales sobre las ventas adulteradas y recomiendan comprarlos en los canales de venta oficial y no a través de otras páginas ni plataformas de compra y venta online. Estas tienen una gran similitud con el barbijo original, pero existen algunos aspectos para diferenciarlos. El equipo de investigación del CONICET desarrolló el barbijo antiviral, bactericida y fungicida con telas diseñadas para prevenir la dispersión de la enfermedad por parte de la persona que los usa, pero también se las emplea para proteger el usuario de salpicaduras o aerosoles de sangre o fluidos corporales. Logran, además, inactivar virus de la superficie del barbijo y disminuir la carga viral recibida del medio ambiente. Desde la empresa, alertaron sobre las características a las que hay que tener en cuenta al momento de adquirir una de estas mascarillas para no ser engañados. Detallaron que los barbijos color celestes con estampa azul no se fabrican más y que actualmente solo se encuentran a la venta los de tonalidades lilas. Los adulterados, en cambio, pueden variar en color, tamaño y textura de los materiales. Otro dato importante para distinguir el barbijo del CONICET original es que los verdaderos vienen dentro de envoltores individuales y transparentes donde están escritas las características y las instrucciones de uso.